¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este resumen de información, noticias sobre los candidatos presidenciales, Jaco Pérez ha tenido a toda su familia enrolada, ya vamos a indicarte dónde, ganando buen dinerillo, además, las perlas del día de hoy nos las regaló César Robón, pedirle a Diosito que por favor pare la mano con las lluvias, y por último, señores y señores, don Guillermo Lazo se fue otra vez de viaje, vamos a contarte todo a continuación, así que amigos, amigas, si no lo has hecho, póngale me gusta, suscríbete al canal, y ayúdanos compartiendo este video en las redes sociales, bueno, vamos con la carne directo al asador, no perdamos tiempo, Jaco puso a su familia en la prefectura de la Azuay, ay, 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 esta está grave esto, ¿ah? Está grave esto, a ver, veamos. Para Jaco, primero es la familia, pero para gobernar en combo, por eso como prefecto, no se olvidó de su familia, y la puso a trabajar a su lado, un primo gana más de mil dólares como técnico de procesos, otro primo es auxiliar automotriz, su ex cuñada gana más de tres mil dólares en una dirección, y él mismo fue el perfecto con el sueldo más alto, y así dice que es del pueblo. Mira tú, ¿no? La campaña sucia empieza a sentirse, estamos en elecciones, usted sabe que empieza a salir todo esto, guste o no guste, señoras y señores, está ya en las redes sociales dando vueltas por todos lados, y en este caso, empezar a bajar a uno o a otro, tráfico de influencias para beneficiar a su círculo cercano fue delegado del ambientalista, tras renunciar a la prefectura, esto pasó en dos mil veintiuno, cuando le era pues prefecto y se salió, pues, ¿no? Tras renunciar a la prefectura, luego de un año, cinco meses, participó como candidato presidencial por Pachacuti en las elecciones presidenciales, el ecosocialismo, bueno, ahí están que haciendo un mix, ¿no? Le pegan ahí a Cooper y le pegan a todos, a los de izquierda, como para esa tendencia tirarla a menos. Señoras y señores, nada queda oculto, todo también sale al descubierto. Sigamos. Mientras tanto, el movimiento Mover, lista treinta y cinco, ex Alianza País, ya no se los escucha ni en pelea de perro, pero salieron a darle su respaldo a la candidatura presidencial de Daniel Novoazin, el hijo de Alvarito, así que nada, no tienen candidato, le van a dar el apoyo a él, y sin pena ni gloria, no creo que pongan ni uno, la verdad, en la Asamblea Nacional en la que viene. O sea, igual, ¿ah? Igual de peor que todas. Jan Topic, otro que también ha aprovechado bastante para dar entrevistas, el tema seguridad, lo hizo acá en la posta, en la noche tiene otra entrevista más, bueno, vamos a ver este extracto, más o menos, que adelanta con el tema seguridad. Muchos empiezan a criticar a Jan Topic, a algunos le gusta el perfil, otros le tienen miedo, y otros quieren escuchar el dichoso plan de seguridad. Sí, ¿no? Porque se supone que si el man es un experto en seguridad, vamos, dame las claves y más o menos engancha a la gente con ese plan de seguridad. Lazo no me lo da, y vamos a ver si Jan Topic lo entrega, ¿no? Ese plan de seguridad que tanto la gente espera. Veamos. Nosotros el plan lo dividimos en cuatro ejes, ¿no? Eje uno es el control fronterizo, ¿no? Yo creo que son los problemas primordiales que tenemos en narcotráfico y una falta de voluntad de atacarlo de frente, sea de donde venga. Tema uno. Dos, control de las cárceles. O sea, es un poco hasta ridículo estarnos quejando de jueces y fiscales, si no tienes control de lo que viene después de los jueces fiscales, que es el control de los CPL, del sistema carcelario. Tres, por todo el tema de extorsión, sicariato dentro del país, tienes que tener un control mucho mejor, más efectivo de el despliegue de tu tropa. Saber dónde están los policías, saber cómo se mueven, que realmente las patrullas vayan dirigidas a donde tienes mayor incidencia de crímenes. O sea, yo lo digo tal vez un poco jocosamente, pero San Borondón está lleno de militares y policías por un asesinato. Al fondo de Cristo de Consuelo, en cambio, la ausencia es tenaz. Y el cuarto, el cuarto eje es la integración de inteligencia, ¿no? Tenemos varios fuertes vacíos en el tema de integrar la inteligencia con la cual se maneja la policía, con toda la inteligencia financiera. Bueno, ahí está, ¿no? Los E's interesantes, ejes de seguridad, pero Joan, por favor, entiende, ¿no? Aquí estamos hablando de élites, obviamente, van a preferir a San Borondón que mandarlos al Guasmo, que mandarlos a Durán, pone ya. No te vayas tan lejos ni nombremos barrios. Durán. Imagínate. La cosa está así y no les importa. Vamos a ver si tu estrategia tiene sentido, tiene, pegue con la gente y le termina enganchando. Siguiente, por favor. César Ron nos dio el día de hoy cuatro perlas. Hay que pedirle a Dios que deje de llover y que el niño venga suave, implora el ministro Ron. Lo que se viene es muy grave. Uf, con esas palabras. Los pronósticos del fenómeno establecen que es imposible luchar contra naturaleza. ¿Quién puede contra la mar de naturaleza? Ni siquiera el gobierno superpoderoso del encuentro. Pide a los ciudadanos no tapar las alcantarillas, tirar plásticos o basura. Bueno, también, veamos. Porque el problema del país grave que tenemos el día de hoy es que no deja de llover, Lenin. He estado en la Girón Pasaje y solita se cae la tierra porque el suelo está saturado de tanta agua que había. Crean los ecuatorianos. Hay que pedirle a Dios que deje de llover y hay que pedirle a Dios que el niño si viene, venga suave, venga en condiciones normales, porque las condiciones y en los pronósticos que tenemos, realmente, es imposible luchar contra la naturaleza, pero hay que estar preparados. Hay que construir albergues, hay que tener construcciones prefabricadas para montar albergues inmediatamente, hay que tener puentes Bailey, hay que tener maquinaria, así que aquí hay que trabajar en muchos frentes y hay que trabajar conjuntamente con los gobiernos seccionales, porque el problema no es del ministerio, solamente del gobierno, el problema es de todos los ecuatorianos, hay que cuidar y no tapar las alcantarillas y tirar plásticos y basura, hay que cuidar el país, porque lo que se viene es muy grave, hay que hacer una campaña y vamos a orientar una campaña en las próximas semanas, porque el Ecuador tiene que saber que esto es de todos y que tenemos que tener conciencia los ecuatorianos del problema que se viene. Si no, no, si no hundamos, por ahí indican que más o menos los estragos del fenómeno del niño que se viene este 2023 se parece mucho a lo que pasó en 98, 1998, muchos éramos muy chiquitos, no sabíamos ni qué pasaba, pero se caía el cielo realmente de la lluvia. Otro video más de César Ron, ministro de transporte, constató que el gobierno de Lazo descuidó los controles de la frontera azul sur en Guaquías. Veamos. Ningún control vehicular, aquí pasa Raimundo y todo el mundo, no hay registro de los días, sábado 27 de mayo, 11 y 40 de la mañana, frontera, Guaquías, dado en Guastodiano, ningún control vehicular, aquí pasa Raimundo y todo el mundo, no hay registro de los chusos, ¿no? Para que te des cuenta, ¿no? Que están en el gobierno y no tienen control de nada, entra quien sea, señor Jan Topic, justo lo que decía, ¿no? Su plan estratégico de seguridad, las fronteras, ahí está César Ron dándole una palmadita, ¿no? Mira cómo son las cosas, entró como social cristiano, ex social cristiano, y desde adentro le da una palmadita a Jan Topic para ver si así su tesis de seguridad empieza a cobrar más sentido. Sigamos, hoy en la asamblea, dice César Ron, estamos tranquilos para trabajar y producir. Pues estamos tan tranquilos, amigos y amigas, que hasta el presidente se desaparece y así no más, se desaparece. El presidente Guillermo Lazo comunicó que se va para la ciudad de Brasilia, en Brasil, la capital, para atender una invitación personal del presidente Lula. Hermano, invitación personal, ¿por qué? No sé, vas a presidir algo. No, 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 es que va a participar en la cumbre de presidentes. Oye, hermano, eso le hicieron una invitación a todos los presidentes de la de la región. No te creas especial, Guillermo, por favor, ¿qué te pasa? Lo invitaron al presidente de Perú, al de Bolivia, al de la China, al de medio mundo. Bueno, no tanto la China, bueno, hispana de los países latinoamericanos, pero no la China. Pero no te creas el único, hermano, por favor, ¿qué es eso de invitación personal? Estoy saliendo para la ciudad de Brasilia para atender una invitación personal del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Mantendremos allá una cumbre de presidentes sudamericanos durante el día martes y estaremos de regreso el día miércoles. Mantendremos una reunión bilateral hoy con el canciller del Perú. mañana serán dos rondas de reuniones, una en la mañana, otra en la tarde. Lo que yo destaco es la relación siempre de los pueblos. El pueblo argentino y el pueblo ecuatoriano mantienen una magnífica relación y tradicional relación que no se ha visto afectada por ninguna circunstancia diplomática. Mi prioridad es, mi mente está en esta cumbre donde asistirán 11 presidentes de Sudamérica y trataremos temas incluido el de seguridad que está afectando también a otros países como Colombia, como como Chile. Así que trataremos estos temas en esta cumbre. Esto más o menos como los grupos del colegio de la universidad. Se reúnen, pero el que hace el trabajo son dos o tres y el otro solamente sirve para escribir. Bueno, Guillermo Lazo llega ni siquiera para escribir, va para poner la plata para las copias, para la carpeta y se acabó. Con eso cumplió. Señoras y señores, si tú dirás, Kevin, si se va el presidente, no hay presidente, no tenemos asamblea, lo deja Borrero, por supuesto, San Borrero. Alfredo Borrero, señoras y señores, el segundo del gobierno nacional, una autoridad con poca relevancia política en el país, padre de Dios, no puede, no puede ser bendito. Estamos en la nada, en manos de nadie, señoras y señores. Deja tu like, por favor, suscríbete al canal y ayúdame, por favor, también compartirlo en tus redes sociales porque se viene más información durante el día y la noche, ocho y treinta, con un directazo. Así que los espero. Un abrazo a todos.